Padre 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 Padrecito Padre Bueno, hay alguien acá o no? Como la cosa Padre 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 Me ha venido a confesar Porque he hecho cosas muy malas Y mi conciencia no me deja vivir Cuéntamelo todo guacho Pero antes dime Por quien votaste Que voté por Por ese voté yo A él déjame casar la cola Padre 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 De hecho es que ante mi desesperada situación económica Mi mujer me dejó Mierda Se fue con el amante Y yo como estaba tan cagado me tuve que ir con él No teníamos ni para comer en la casa No teníamos ni para comer en la casa Con decirle que los huevos de chilecha no tenían en vaga las velas Un día mi hijo estaba comiendo la uña Salió mi señor y dijo No te comas ni las uñas que son para el almuerzo Estábamos muy mal Padre Que desgracias hijo Y mi padre Dice en Guaraca nomás Y mi ya no aguanto más Y que me fui al sur a hacer un trabajo indigno Inhumano No No Cuál será Qued행o Nosotros Que abramos indios a la calura En que la hueva de ellos se paga muy bien en Europa Pero seguramente lo recompensaban muy bien pues Y además lo hacían en condiciones clínicas para que la operación ahí está el problema padre, lo hacíamos a sangre pato, poníamos a los indios en el suelo, lo amarrábamos de pies y manos, y luego con unas piedras pilúa, lo parió, pero eso debió ser muy doloroso, carenada, bueno, ¿para qué se había pegado en los huevos? chúpate esa, Dios, chupate esta osa, bueno padre, luego de este tormentoso infierno, me enteré de la muerte de mi hermana, la justa, no, la menor, luego me vine nuevamente a sufrir, a vivir a mi humilde probeta, ¿cómo? ¿vives solo una probeta? no, es que yo a mi casa le digo la probeta, porque está hecha de puras pajas, y después padre, concha de madre, me acuerdo de la pena, mi esposa, mi segunda esposa, se suicidó, ¿cómo? ¿tú querrás decir, se suicidó? no, se suicidó, se fue con un suizo, guayo, por favor, mírame los zapatos, dime, los tengo rotos, no padre, para nada, ¿por qué? porque por alguna parte me la estáis viendo mira guayo, tú confundes los pecados ¿y por qué padre? porque los pecados son distintos, aún los conozco, pelota ¿a qué se refiere padre? mira guayito, ¿existe alguna diferencia entre chupar una naranja y chupar un huevo? no, ninguna ¿ves hijo que estás equivocado? ¿por qué padre? porque hay bastante diferencia, si tú chupas una naranja, el gusto lo sientes tú y si tú me chupas un huevo, el gusto lo siento yo y ahora no hay que tallar este prego por degenerado ¡autobor! 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 ¡pára, no me pegue el coño! 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 ¡apá, ¡pára, no me pegue el coño! ¡pára, no me pegue el coño! ¡ � Gracias por ver el video.